Lo voy a decir cantado. Con ustedes, Dairo Moreno, Dairo Moreno, hay gole pa' lo nene, hay gole pa' la nena. ¿Qué dice Dairo? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Saquel Argo. Gracias, Eduardo, y gracias por la invitación. La verdad que contento por compartir este rato con vos. No, con todos los muchachos y con la gente en Colombia que está encantada viéndote ahora, numeral Saquel Argo. ¿Quién quiere...? Ojalá que nos manden una pregunta para Dairo. Pregúntale a Dairo, si lo dejamos solos, lo dejamos solos. Si quieren que eso sea un cosita entre ustedes, lo dejamos. Si no, pues nos vamos. Dairo es pa' todos. Numeral Saquel Argo. Algo más íntimo. ¿Qué pregunta le harían a Dairo Moreno en este momento a la gente que nos está viendo en vivo, numeral Saquel Argo. Algo más íntimo. Dairo, ¿qué recuerdas de esta... ¿Esas gafitas qué, por ejemplo? ¿Cómo? Perdónate. ¿Esas gafitas qué, pregunta Juan Felipe? ¿Esa pinta qué? ¿Qué más, Dairo? ¿Qué más, Dairo? Ah, no, que ya aquí en Argentina ya empezó un poco el frío, por eso me puse el gorripito, tengo la chaqueta y las gafitas para lucir un poco más intelectual. Intelectual. ¿Qué recordás de esa remontada en esa final, Dairo? Claro, es una final muy importante para mí también, porque sabemos que yo llevaba años de no conseguir un título en Colombia. El último fue con el once de calda en el 2010, con el profesor, y entonces ese partido me acuerdo muchísimo que en Cali cuando terminó, nosotros en el camerino teníamos esa fe, esa confianza que en Medellín le damos la vuelta. Ellos por ahí no nos mataron en Cali cuando expulsaron a la Alexis, que tuvieron la oportunidad de hacer más goles, entonces nosotros íbamos con esa confianza, y ya cuando llegamos a Medellín, nosotros ya con nuestro público, la verdad que con la hinchada nacional nos ayudó muchísimo a remontar eso, porque cuando yo estábamos en el pasillo justo para salir al campo, y cuando salimos a la cancha, vimos las caras de cada uno de los jugadores del Cali, y como decíamos en Colombia, estaban un poco asustados, estaban como sorprendidos del recibimiento que nos hicieron. Ya, eso fue el término de esa hinchada ese día. ¿Esa pudo ser una de tus mejores temporadas, Dayro, a nivel general? Sí, la verdad porque habíamos quedado también ya campeón de nacional en la recopa contra Chapecoense, y por ahí la verdad cuando regresé a nacional, yo iba con ese propósito de quedar campeón y goleador, y pues gracias a lo conseguí en ese semestre. ¡Pablito! Dayro, con el saludo especial, y eso iba a agregar, aparte campeón y goleador con nacional, y si no estoy mal fue en su primer semestre con el equipo, pero usted también vivió la otra cara de las remontadas, y también con nacional un año más tarde, frente al Tolima, en algo que todos los hinchas de nacional lamentan y quieren olvidar, pero cómo se vive también la otra cara, que recuerda de ese día, que además también fue en el Atanasio, y al contrario a ese contra el Cali, ¿se llegaba con la ventaja después de haber ganado en Ibagué? A ver, en lo personal, la verdad que no me sentí un poco confiado, porque ya habíamos sacado un resultado muy importante en Ibagué, que le habíamos ganado 1-0 de visitantes, pues sabíamos que de local no teníamos muy fuerte, y con el apoyo de nuestro público, creíamos que íbamos a ser más fácil, pero bueno, sabemos que el fútbol es así, uno no puede confiarse, si no, ojalá está en el último 95, hasta que al arbitro Pitti, y por ahí en el último minuto, Tolima nos empató la serie, y pues sabemos que los penaltis hubo una lotería, y pues desafortunadamente, esa es la que nos tocó a nosotros perder. Alemán. Dayro, ¿tiene la esperanza, la ilusión de sacarse de la espina con Atlético Nacional, volver a Atlético Nacional, una revancha, una remontada también para Dayro? A ver, pues la verdad, el año y medio que estuve en Nacional, pues gracias a Dios me fue muy bien, por ahí la salida no fue de la mejor manera, que como uno quiere, porque la verdad, pues siempre el equipo, como se dice, por la puerta grande, la verdad yo siempre lo he dicho, o sea, yo el equipo que quiero retirarme, que es el equipo que soy hincha, que amo el Once Caldas, no hay un secreto, pero me gustaría, pues si se me da la oportunidad, al menos jugar un añito más en Nacional, y ya mirar el retiro en el equipo amado, que es el Once Caldas, porque como lo acabaste de decir, por ahí hay una espinita que, que aparte, me gustaría también por, por lo personal, porque por ahí fueron cosas que, apresuradas, pero bueno, ya tomaron la decisión, entonces, bueno, si sea la oportunidad, pues, bienvenida sea. Dayro, pero si te refieres, pero si ve que lo malinterpretaron, yo le dije a usted esta semana, porque esta semana, se habló mucho de las declaraciones acá, pero yo la escuché, Dayro, yo escuché su declaración en otro medio, pero a qué revancha se refiere, a mí me parece que a él le fue bien al Nacional, pero es que lo que se estaba diciendo, era que Dayro estaba diciendo, que se quería retirar en el equipo del que era hincha, que era Nacional, y él lo dijo claramente, yo soy hincha del Once, el equipo que amó es el Once, pero tengo una revancha en Nacional, pero cuál es la revancha, lo que pasa es que, la verdad, o sea, amigo, antes de llegar al Once, de pequeño, me gustaba Nacional, siempre, pues, de pequeño me gustaba, en la época del 93, así cuando Nacional jugaba eso, me gustaba cómo jugaba y todo, y pues me gustó, siempre Nacional de pequeño, pero ya cuando llego a Manizales, a los Once Caldas, pues, el equipo que me ha dado todo, desde ahí prácticamente surgí, y la verdad, soy hincha y amo a los Once Caldas, donde me quiero retirar, obvio, a Nacional le tengo un aprecio, porque es un equipo que lo admiraba desde pequeño, y llegar a jugar, y ser campeón y goleador, eso queda para la historia, pero la verdad, el equipo que yo siempre, pues, he querido y he amado es el Once Caldas, pero con la, vuelvo y rectifico, pues, con la, agradecimiento, porque Nacional siempre me, me gustó desde pequeño, y llegar a uno a jugar en el equipo, desde que uno empezó sus pasos, y salir campeón y goleador. El primer amor, el primer amor. Pero Dayro. Uno le marca, le marca uno para, para la historia, para el libro de uno cuando se retire. Dayro, pero, pero a qué revancha te refieres, yo sigo sin entender, por qué crees que, quedaste debiendo algo en Nacional, para mí fue una gran campaña con el equipo verde. Porque le quedó faltando algo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te faltó para considerar que es una revancha, volver a Nacional? La finalidad. O sea, no, revancha no, o sea, creo que, o sea, como, como, como fue la salida, ¿me entiendes? O sea, faltando poco para, para terminar el año, pues, yo quería ganar otro título con Nacional, y pues, como se dio la salida así, de un momento a otro, que la verdad, yo no la esperaba. Yo ni mi familia la esperamos, porque, la verdad, fue una, una situación que yo siempre lo he dicho, y, y lo aclaré, después de lo sucedido, en todo momento, el mes, porque todos los periodistas me llamaban, entonces, yo, yo trataba un poco como, la cabeza, entonces, yo le dije a mi empresario que dejara que la cabeza se me, se me enfriara un poquito, y después me, en las declaraciones, dije, con todo respeto, que por ahí se apresuraron un poco, porque, lo que sucedió fue que, eso, como siempre lo he dicho, eso pasó, pasa en equipos grandes, en Real Madrid, en Barcelona, que hay calenturas de, de compañeros de, dentro de la cancha, y, quizás, de pronto, al otro día, pues, tú, con mi vera, llegaba al entreno, normalmente, le habíamos dado la mano, lo habíamos abrazado, eso pasa en, en cualquier equipo, entonces, me refiero a eso, a que quizás de pronto, y las imágenes se ven que, que yo no hice nada, yo sí la, la, de pronto, la reacción mía, fue cuando terminó el partido, que yo salgo corriendo, el camerino, por ahí, quizás, si es el error que yo cometí, y después, yo hablando con, con mi familia, diciéndole a mi esposa, diciéndole a toda mi familia, que esa fue la, quizás la, el error que yo tuve, al reaccionar así, salir corriendo para el camerino, pues, obvio, todo el mundo sabía que, que iba, que iba a haber de pronto, un, un encontrón en el camerino. Ah, y fue por el tema que él, con eso, con Lucumí, bueno, la pelea que fue con Lucumí, que, recuerdo que fue por eso, pasa es que también fue un, fue un semestre donde, donde hubo otro problema, recuerdo que hubo otro capítulo, con, con Castellani, parece que se acumularon varias cosas, también en ese problema, en ese semestre con el equipo, ¿no? Dairo. Sí, porque también, o sea, quizás eso, sí, pues, uno ya aprende la vida, pues, uno ya viendo las cosas, en el momento, con una edad más, avanzada, ya uno buscando ya, pues, un poco más de, de tranquilidad, sí, lo de Castellani también fue cosa, pero creo que Castellani fue algo de, de, de boca, o sea, son calenturas del, del momento, de, de reaccionar, pero, o sea, de ahí no pasó mayor caso, inclusive, ahí mismo en el primer tiempo, yo fui y leí la mano a Castellani, y le dije, no, disculpame, perdón, eso es parte del, del juego, y él mismo, un caballero, me dijo, sí, tranquilo, Dairo, que eso pasa en cualquier momento, en cualquier, en cualquier equipo, en cualquier momento del partido, hay roces así de, de compañeros, pero bueno, ya pues, yo, como te dije, ya llegué al camerino, ya arreglé con Castellani, salimos al segundo tiempo, y las cosas fueron mejor. Es que, es que, hay equipos en los que los jugadores están mucho más expuestos que en otros, y hay equipos en los que la prensa, la ciudad, el entorno, hace que se fijen más en detalles que en otros equipos, y eso es indudable, y normalmente ha ocurrido con varios jugadores a los que se les pone más tinta por lo que hacen, que por muchas veces sus virtudes en la cancha, y siento que también ha habido muchas etapas de varios, entre ellos, Dairo, en los que creo, Dairo, se fijan más en otros detalles más allá de la pelota, ¿no? Sí, quizás eso de pronto en Colombia, pues, es una realidad, quizás de pronto eso me marcó un poco también en mi carrera, y como vos lo acabas de decir, hay jugadores que, pues, o sea, sin ofender a nadie, hay jugadores que están más pendientes, que sobresalen más, por ejemplo, en el caso mío, que yo pues, prácticamente era el referente nacional, era el goleador, pues, gracias a Dios, la gente va a poner más los ojos hacia mí, lo que yo haga dentro de la cancha, y fuera de la cancha. Pablito, tiene una pregunta, tengo una de un televidente, Juan Felipe, creo que vamos a tener que seguir de largo con Dairo, porque está bueno esto, Pablito, dale. Sí, es que Edu, lo escuchaba hablando del Once Caldas, con esa emoción de nacional, por lo que sentía de pequeño, Once Caldas del hincha, el equipo del que es hincha, pero Dairo es tolimense, del Chicorán Tolima, no le suena también, o no le llama la atención en algún momento, jugar en el deporte de Tolima, que al final es el equipo de su tierra. No, pues la verdad, no voy a hablar, pero quizás en el Tolima, pues no me dieron la oportunidad, por eso digo que soy hincha del Once, y lo amo, porque yo me fui desde muy joven, para, desde Chicorán para Manizales, ahí donde me abrieron las puertas, donde me trataron, como si yo fuera hijo de Manizales, la gente desde que yo llegué, con 14 años, cuando era un niño, la gente me apoyaba, desde que empezamos en la reserva, en la primera sella, pues cuando llega el profesionalismo, la gente siempre, siempre me ha hecho sentir como, como si fuera un ciudadano más de Manizales, entonces, pues siempre he ido agradecido con Manizales, y se me metió el equipo en el alma, como se dice, el Once Caldas, entonces, desde ahí cuando empecé, ya pues, gracias a Dios, pero el Tolima, claro, pues yo quiero mucho a mi pueblo, porque de ahí fue donde nací, donde me crié y todo, y pues ahí fue donde pasé al Once Caldas, pero la verdad, nunca se me dio la oportunidad, así después de que, de que jugara en el Tolima, ni nada, siempre fue, el Once Caldas, cuando empecé, y de ahí ya fue donde empecé, a surtir, a dar mis pasos, para, para el fútbol internacional, y, y a jugar en grandes equipos. Bueno, vamos con la pregunta del televidente, después voy con Juan Felipe, pero tengo la pausa entre todo esto, y Dairro seguramente nos puede esperar. Pregunta de un televidente, Dairro, para ti, numeral, saque el argobín, dice Jonathan Andrés, pregunten a Dairro, ¿qué sintió con la remontada de Millos, en el Atanasio, en la final de la Superliga? Opa, te recordaron otra ahí. El tema hoy del día son las remontadas. Hoy estamos de remontadas, así que Dairro, ¿qué sintió el hincha de Millonarios? ¿Quieres saber lo que sentiste? No, pero hoy, sabemos la, la rivalidad que hay entre, entre Nacional y Millonarios, pues también nos dio duro, porque prácticamente, perder otra, una final de local, pues con el Atanasio, y más lo que, lo que se da pues en, en la historia de Nacional y Millonarios, y ganando una final en Medellín, pues la verdad, fue muy dura también, por, por todo, porque le sacan el uno el prestigio, le sacan uno premio, le sacan dinero, entonces, también muy aburrido, también quedamos. Juan, su pregunta, ángale, ángale, ángale. oportunidades y eso, creo que, y la suerte también, pero, en, en, en la realidad, me faltó un poquito más de suerte, y un poquito más, un tornillito más en la cabeza, porque eso no es un secreto, ya todo el mundo sabe, pues, mi carrera como, como, a principios, por ahí quizás un poco, quizás la fama, que por ahí no, no, o sea, no me refiero a no que yo fuera a agrandar, sino que la fama un poco, uno, a los 21 años, 20 años, ah, pues uno sí me entiende, ganando pues, una plata, o sea, uno se creía que, pues que eso, uno no iba a cumplir años, entonces quizás por ahí. No se cuidó, no se cuidó como para, para el esfuerzo, para lo que era un grupo. Exacto, sí, no, y como te digo, y la verdad pues, yo tuve la oportunidad de jugar en, en, en Rumanía dos años, pero, pero Rumanía era, en ese tiempo, era un país donde, pues prácticamente, pues no, no era visto por, por otros, por los otros países de, 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 de Europa ni nada, entonces pues, pues por ahí creo que me faltó también, un poquito más de suerte, y un poquito más de, de disciplina. Pero bacano eso, porque mire, cayó donde no era, pero además no se cuidaba. Claro, es así, permítame por favor, Pablito, los tengo que despedir a ustedes, porque ya viene conexión también, que también es en vivo, entonces vamos a necesitar las señales, Pablito, muchas gracias, un abrazo gigante, chao, ¿vale? Pablito, gracias, Alemán, ¿tienes una? Un abrazo para todos, Edu. Vale, una pregunta para despedirte, Alemán, y más faltaba, y muchas gracias, Carlitos. Una rápida, señor, una muy rápida, Dayro, usted siempre marcó goles en todo lado, ¿qué pasó con la selección? Porque lo recordamos en la era de Jorge Luis Pinta, donde usted era uno de los titulares, es más, marcaba goles, y marcó uno muy importante, esta vestida en otra remontada importante con la camiseta de Colombia, sí, claro, pero ¿qué pasó con el proceso de selección, Dayro? Pues, bien, gracias, yo, yo la verdad, pues, no tuve una continuidad, pero, o sea, no miro como una continuidad en la selección, jugaba, jugaba partido, me convocaba, a veces no, o sea, no tuve una continuidad, digamos, de tener un proceso en la selección de cinco, seis años seguidos, en eliminatorias, en Copas Américas, en Mundiales, quizás porque no me consolidé en marcar goles, pero, sí, la verdad, pues, me faltó un poco más de eso, de anotar un poco más goles en mi país, pero fue por eso, quizás, porque no tenía esa continuidad. Pero, Dayro, yo creo que usted también tuvo mala suerte ahí, porque Bolillo Gómez confiaba mucho en usted, Bolillo Gómez era un entrenador que lo tenía usted en la base de la selección Colombia. En ese famoso 4-1-4-1 que armó en Argentina, recuerda. Que todo el mundo decía que era defensivo, imagínese, por un lado, Dayro, por el otro Adrián Ramos, en Punta Falcao, Guarín y Abel, ¿qué defensivo iba a ser eso? Y estos dos como unas flechas. Ese equipo hubo bien esa Copa América. Estos dos como unas flechas por los lados. Usted también tuvo mala suerte, Dayro, porque si Bolillo sigue en la selección, seguramente usted habría seguido en la selección. Es que siempre lo he dicho, o sea, yo a veces hablo con la gente de fútbol, la gente cuando me pregunta, sí, que la selección. La verdad, quizás, incluso en estos, ayer, aquí le estaba hablando con un parcerito mío, y hablamos de fútbol y eso, y estamos hablando de eso, sobre los procesos que yo he tenido, y yo le dije, entonces eso mío, era con Bolillo, porque era como se dice en el fútbol, Bolillo para mí es un papá, y Bolillo me quería muchísimo, y me tenía mucha confianza. Incluso hoy cuando, cuando fue la selección, él fue el primero que me llamó a mí, me comentaba todo, en la Copa América, yo era titular indiscutible, pues lastimosamente, lo que, pues ya todo el mundo sabe lo que sucedió, y eso. Le faltó un tornillo también a Bolillo ahí. Exacto. Claro, le faltó un tornillo. Dairo, la verdad, podríamos hablar otra hora más con Dairo Moreno, ni va a faltar, pero ya se viene conexión, hermano. Entonces, Dairo, nos encanta saber de ti, ¿cómo está? Ya para ir terminando, ¿cómo están tus cosas? ¿Hasta cuándo tenés contrato? Porque se ha hablado mucho, incluso, estuvo supuestamente muy cerca que volvieras a Colombia, se habló bastante de Junior, ¿qué tan real fue? ¿Cuál es tu realidad hoy contractual, como para pensar en Dairo Moreno futuro en Colombia? Bueno, yo la verdad, pues en este momento, todo es un incierto a nivel mundial, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar de, ya que hay, porque yo tengo contrato en diciembre, pero aquí en Argentina, pues está un poco complicado el tema, entonces yo esperaré sentarme con mi empresario, con el dueño, con André Paz, porque necesito también soluciones, a ver qué se puede mirar, a tener buena, porque aquí con el presidente tenemos buena relación, pero la economía acá en Argentina está un poco difícil, entonces pues vamos a mirar, esperar a ver que de aquí a junio, a principios de junio, hablar con el presidente, y a ver qué se puede solucionar. ¿Hasta cuándo tiene contrato? Pues yo hasta ahora tengo contrato hasta diciembre, pero como te digo, la economía aquí está pues un poco complicada, pues ya todo el mundo, los equipos acá están un poco, pues diciendo que van a dar los contratos de los jugadores extranjeros, de los equipos grandes, de los que ganan pues más de un tope acá, pues van a bajar y eso, entonces todo te digo, hay que esperar y sentarse uno a hablar con Andrés, que puede suceder. Lairo, lo mejor para ti, un abrazo gigante mi hermano, la seguimos después, en estos días lo llamo, para que hablemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y a Saqué Largo y a todos los de la noche.